El mundo está lleno de luz. Abrimos los ojos y hay formas, colores, trazos, sombras. Y a partir de esta maraña, el cerebro humano es capaz de extraer en una pequeñísima fracción de segundo una historia. Por ejemplo, podemos mirar a alguien y casi de manera inmediata y sin esfuerzo entender sus emociones, comprender qué es lo que le sucede. Es así, a través de la mirada, que el cerebro humano construye la realidad. El ojo y el cerebro interpretan esa visión para que podamos percibir al mundo. De hecho, una de las ilusiones más frecuentes y comunes, tan común que ni siquiera nos damos cuenta de qué sucede, es pensar que estamos viendo la imagen como si tuviese toda en alta resolución. Pero lo que realmente vemos es así. La parte central de la imagen corresponde a la fobea, la zona de la retina con mayor resolución. La parte que vemos con nitidez es el equivalente al tamaño de una uña, más o menos un metro de distancia. Pero nosotros no vamos por el mundo viendo las cosas así, sino así. Entonces, ¿cómo hace el cerebro para darnos una imagen llena de colores y de detalles? El secreto tiene que ver con cómo movemos los ojos y cómo nuestro cerebro va conformando el mapa visual. Para poder percibir una escena con nitidez, necesitamos que cada una de las partes que estamos observando sean recibidas por la fobia. Para ello, vamos moviendo los ojos, enfocando al mundo de a pedacitos. Esto es equivalente a un minero que está en una cueva oscura como esta y solamente puede ver iluminando con la linterna. Para hacerse una imagen del mundo que lo rodea, va a tener que ir moviendo la linterna hasta poder componerla. Pero esta imagen tarda mucho más de lo que tardan nuestros ojos en hacerla. Esto es porque el movimiento de la linterna, el movimiento de la cabeza con el casco, es mucho más lento que el de nuestros ojos. Los movimientos oculares se denominan movimientos sacádicos o sacadas y tardan entre 20 y 200 milisegundos. Son tan rápidos que ni siquiera nos damos cuenta de que los estamos haciendo. Los ojos se están moviendo todo el tiempo. Y si movemos la cámara abruptamente como si fuesen los ojos, pasa esto. En el momento que la cámara se mueve, la imagen parece borrosa. Sin embargo, yo miro de un lado a otro, muevo los ojos y no veo nada borroso. Es como que se pasa de una imagen fija a la otra. Eso es porque el cerebro tiene un truco. ¿Un truco? Eso me interesa. Sí, se llama enmascaramiento sacádico. En el momento en el cual empezamos una sacada, que los ojos se mueven, el cerebro deja de registrar la imagen. Y recién empieza a volver a registrarla cuando llegamos a la nueva imagen. Eso quiere decir que los ojos ven algo que el cerebro no nos muestra. Sí, y quizás lo más sorprendente es que no tenemos ningún registro de que esto suceda. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Cuando los ojos se mueven muy rápido, eso se llama movimientos sacádicos o sacadas. Dura muy poquito, de 20 a 200 milisegundos, o sea, milésimas de segundo. Y vamos a ver que realmente nosotros no lo percibimos. Te voy a pedir que mires al espejo, ¿sí? Esto es un espejo, básicamente. Y simplemente que mirando al espejo muevas rápido los ojos hacia un lado y hacia el otro. Puedes acercarte un poquito más. Ahí va. Y ahora mirá tu ojo derecho y tu ojo izquierdo varias veces. ¿Todos ven que están moviendo los ojos? Sí. ¿Vos estás moviendo los ojos en el espejo? No. ¡No! ¿Será casualidad? Vamos a probar con otra persona. Vení. Ponete acá en el medio. Y lo mismo. Acércate un poquito al espejo y simplemente con tus ojos mirá el reflejo de tu ojo izquierdo y tu ojo derecho varias veces. No nos dejen mentir. ¿Se mueve? ¿Se mueven los ojos? Sí, sí. ¿Se mueven tus ojos? ¡No! ¿Probamos con alguno más? Vamos a hacer uno más. Adelante. De nuevo, acércate un poquito. Muy sencillo. Mirá tu ojo izquierdo y tu ojo derecho varias veces. Contame, ¿se están moviendo en el espejo? No, no se mueven. ¿No se mueven? No. No se mueven. Eso es lo que pasa. Sí se mueven, pero el cerebro lo borra. Bueno, con esto creo que en tres casos queda demostrado, lo hemos demostrado, que el cerebro no solo registra la imagen, sino que además la edita, la monta, para de alguna manera convertirse en el director de la trama que construimos. ¡Ah! ¡Qué lindo! Vamos a investigar cómo hace el cerebro para generar la ilusión de que todo lo que vemos está nítido y colorido. Para esto, utilizaremos un eye tracker, un dispositivo que registra hacia dónde miran los ojos. Vos vas a ver acá una imagen muy sencilla, una imagen de unos conejitos en el campo, y después de eso te vamos a hacer unas pequeñísimas preguntas de qué es lo que viste y eso. ¿Está bien? Vamos. ¿Estás cómoda? Sí. ¿Estás bien? Listo, arrancamos entonces. Ahí vamos. Mirala tranquilamente, un ratito, te dejo unos segundos viendo a los conejitos. Bueno, muy bien, ahí estamos. Contame qué viste. ¿Y los dos conejos? Sí. Que están como en una especie de canasta de mimbre. ¿Notaste algo extraño? No. Bueno, ok. En realidad, acá había un juego. Sí. Un juego que es imperceptible, en realidad. Sí. La imagen era en blanco y negro. Y era en color solo en el lugar en el cual vos lo estabas mirando. Nosotros con esta cámara sabemos dónde está el ojo. Y lo que hacemos es, una pequeña ventana donde el ojo está mirando, la mantenemos igual. Y el resto, toda la nube de la periferia que está alrededor, cambia a blanco y negro. Y la razón por la que vos no te diste cuenta de eso, nadie se da cuenta de eso, es que somos sensibles al color solo en una pequeña, una ventana muy pequeña a lo largo del punto donde miramos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es exagerar aún más este efecto, de manera tal de que la ventana que vos pintás de color con tus ojos, sea todavía más pequeña. Ahí vamos. Sí. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué te diste cuenta? Se ve en blanco y negro. Y acá te das cuenta que en realidad va cambiando de color. Sí, sí. Alguien que está viendo esto desde afuera lo ve así, como si hubiese una especie de linterna de color que va pasando por distintos puntos. Lo que vos ves desde tu reconstrucción subjetiva es que todo el tiempo tiene el mismo color. Está bien. Bárbaro. Está bueno. El cerebro no se limita simplemente a tomar los estímulos que recibe del ojo y proyectar una imagen, sino que realiza una compleja interpretación para que verdaderamente podamos percibir al mundo. Estas son imágenes gestálticas y están diseñadas para ver hasta qué punto nuestro cerebro agrega condimentos extra a lo que ven nuestros ojos. Te voy a mostrar tres imágenes. Decime sin pensar demasiado ¿qué ves en cada una de las imágenes? ¿Qué ves acá? Un sol, parecido a una mina submarina. Un círculo con puntas. Ajá. ¿Un círculo con una pelota? Sí, como una pelota con pinches, digamos. Para mí es una pelotita con varios triangulitos. ¿Una pelota? Una pelota con triangulitos. Una pelota con pinches. Como una mina submarina. ¿Puedes hacer de nuevo el gesto de la mina? Como una mina submarina. ¿Vosotros querés jugar acá? Sí. Ahí tenemos los bordes. Fenómeno, seguimos. ¿Qué ves acá? Un triángulo. ¿Dónde está ese triángulo? En el centro y pasa por... Por arriba de los círculos negros. El triángulo y las pelotas unidas. O sea, las pelotas son como así, que están pinchadas en el triángulo. Tres circulitos. ¿Y nada más? Y un triángulo y tres círculos. ¿Y acá qué ves? El monstruo del lago Ness. Para mí es una vibolita. Un gusanito que sale del agua. ¿Y dónde está el agua? Acá. Como una serpiente que entra y sale del agua. ¿Y dónde está el agua? Sí, bueno, estaría... Sí, no, no está el agua. Y eso es como un monstruo del lago Ness saliendo del... ¿Saliendo del qué? Del océano. Y la parte de adentro del océano, ¿dónde está? Acá. ¿Vos lo dijiste? Sí, sí, sí. Acá. Porque acá no hay nada. Digo, si yo te dijera que todo eso que vos me dijiste no existe, o sea, acá hay tres rayitas. Vos me dijiste que seguían por ahí abajo. O sea, vos viste algo que no estaba. Ahí no hay nada. Y te das cuenta de que no hay triángulo. Y esto tampoco es una pelota con pinches. Todo eso lo inventó tu cerebro. Mirá. A todos nos pasó ir caminando por la calle, tener una suerte de sensación extraña que nos hace mirar para el costado y darnos cuenta que había alguien que nos estaba mirando. Y eso parece extraño porque si yo estaba mirando para adelante, ¿cómo hago para saber que la persona que estaba del otro lado me estaba mirando? Y eso es porque, en realidad, cuando yo miro un punto, lo que estamos viendo es toda la imagen. En muy baja resolución. Muy borrosa, muy granulada, muy pixelada. Pero con suficiente información como para poder detectar algunas pocas cosas que son importantes. Una de las cosas más importantes que detecta el sistema visual del cerebro humano son los ojos. Son pares de puntos a una distancia precisa. Y esto tiene que ver con eso porque, históricamente, en nuestra historia evolutiva, detectar la mirada del otro era algo que era importante para nuestro comportamiento. Hay más cosas que son atractores de la mirada. Como, por ejemplo, cosas que tienen mucho color, cosas que tienen mucho brillo, cosas que tienen ángulos fuertes, cosas que se están moviendo muy rápido. Algunas cosas como, por ejemplo, las caras. Cuando hay una persona, tendemos muy rápidamente a observar las caras. Y lo que resume todas estas cosas, que son atractores de la mirada, que tienen movimiento, que tienen color, que tienen caras, que tienen texto, que tienen ángulos, que tienen cosas que están cambiando, es la pantalla de televisión. Y por eso todos sabemos que cuando estamos en una situación como esta, en un café, donde lo que queremos es charlar con otra persona, si hay una pantalla de televisión en ese lugar, es muy difícil no mirarla. Es casi imposible. Hay que hacer un esfuerzo contra manera porque el sistema visual está alertándonos lo que está pasando en ese lugar. Es importante, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo deliberado para poder mantener la mirada donde queremos, que es con la otra persona con la que estamos charlando. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué miramos en una escena, en un paisaje o en un cuadro? ¿Dónde se detienen nuestros ojos? ¿Vemos la escena completa o nos detenemos en los detalles? Estas son las preguntas que tenía un científico ruso. Y para responderlas, utilizó este cuadro, un visitante inesperado, de Iria Repim y muchos pares de ojos. El experimento que realizó Jarbus consistió en pedirle a la gente que mirara el cuadro con determinadas consignas. Todo esto mientras registraba la posición y dirección de la mirada. Con lo cual, lo que vemos sobre los cuadros es justamente ese movimiento de los ojos del observador. Una de las preguntas que realizó Jarbus consistía en estimar la edad de los personajes del cuadro. Fíjense dónde se posaron las miradas de los sujetos. Están en los rostros de los personajes y se quedaron en los rostros, porque la cara es un muy buen predictor de la edad de las personas. Luego les pidió a los sujetos que pensaran cuál era la condición socioeconómica de esta familia. Miremos las rayas y los puntos blancos que denotan que la mirada de los observadores se centró en las ropas de los personajes y un poco también en el mueble. Eso es lo que nos da una idea del pasar económico de esta familia. Y fíjense qué interesante la tercera de las preguntas que hizo Jarbus. Consistía en adivinar hace cuánto se había ido el visitante inesperado que ahora regresaba a este hogar. ¿Dónde se posan los ojos? En los rostros, sí, pero sobre todo en la dirección de la mirada entre la familia y el visitante inesperado. ¿Cómo van y vienen esas miradas? Claro, ese movimiento, ese mirarse, ese reconocerse denota la sorpresa de esta gente al recibir al visitante inesperado y también cómo rememora el visitante inesperado el volver a estar en ese cuarto. De esta manera, seguir la mirada del observador nos permite interpretar de dónde sacamos información visual para interpretar el mundo, cómo a través del movimiento de los ojos, la naturaleza y el mundo se abren para nuestro cerebro. Ana, yo te voy a mostrar dos fotos de una persona y vos me tenés que decir si son iguales o si ves alguna diferencia entre las dos. ¿Lista? Bien. Veo diferencias, veo muy leves. ¿En qué? En los ojos. Ajá, ¿algo más? En la parte de abajo de los ojos. Parecen iguales. ¿Parecen iguales? Sí, a simple vista sí. Siento que con la barba hay algo, pero no termino de identificar qué, digamos. ¿Qué sensación te da? ¿Que son rostros humanos, parecidos? Sí, sí, se ve como que es la misma persona. Pues parece raro que haya un pollo o un hombre, pero no, más que eso, raro no me choca. Vamos a ver qué pasa si las pongo al derecho. Ay, no sé a eso. Es muy fea. ¿Y qué tiene? ¿Cómo la describís? Y tiene la boca al revés, pero los ojos también. Es monstruosa, no remite a un rostro humano. Como enferma, parece deforme. Sí, es horrible la cara. Deforme. ¿Y cuando lo veías así, era una cara humana? No, y así parece normal. Sí, no se notan los ojos que están al revés, así. ¿Y ahora? Sí, muy distinta. Acá podés identificar que eso no es una cara normal, por el área del cerebro que se está activando, se llama giro fusiforme. Ese área, ahí, está inactiva, está apagada, y no podés darte cuenta de que no puede ser un rostro humano eso. Y acá te la prendo. La apago y la prendo. Gracias a ese estilo fusiforme podés identificar caras, sonrisas, ojos, cuando las cosas están bien. Pero no ves este monstruo. Tampoco es tan feo, ¿eh? Vemos líneas, formas, colores, y nuestro cerebro interpreta un rostro humano, un cuerpo, una silueta. Pero podemos ir un poco más allá y vislumbrar qué está pensando ese rostro humano. Qué emociones tiene ese cuerpo. Sin embargo, ¿somos capaces de determinar si esa figura corresponde a algo real o es simplemente una representación? Hay todo tipo de representaciones de la figura humana. En el arte, en cuadros o esculturas, en una vidriera con los maniquíes, incluso en una juguetería con los muñecos tipo bebés o bebotes. Cuanto más realistas sean las figuras humanas representadas, mayor es la familiaridad que nos provocan. Nos generan empatía. Sin embargo, se da un fenómeno muy curioso. Cuando las representaciones se vuelven muy realistas, el resultado es un poco espeluznante. Los bebés de juguete demasiado reales no son los preferidos de los niños, e incluso a los adultos nos genera bastante rechazo. Esta es una de las razones por las cuales los maniquíes que se usan en las vidrieras tienen un aspecto poco realista y no tienen rostro. La idea es atraer a los clientes, no hacerlos salir corriendo de miedo. A esta sensación escalofriante se la conoce como Valle Inquietante. ¿Y de dónde viene el nombre Valle Inquietante? Esto lo entendemos cuando representamos gráficamente cuán fácil aceptamos un objeto, cuánto empatizamos con ese objeto, en función de su humilitud con el cuerpo humano. Cuando un objeto no se parece para nada al cuerpo humano, es muy difícil familiarizarse con él. A medida que se vuelve más parecido, como sucede con los peluches, como sucede con los robots que son humanoides, es mucho más fácil empatizar con ese objeto. Y eso continúa y continúa como subiendo esta montaña de aceptación, hasta que los objetos llegan a un rango en el cual se parecen mucho a nuestro cuerpo, pero nos damos cuenta que no son nosotros. Y entonces la aceptación cae abruptamente, enormemente. Los objetos se vuelven como si uno los rechazase, muy inaceptables. Esto corresponde al dominio de las cosas que uno reconoce como zombies, como cadáveres, como muertos vivientes. Son cosas que se parecen mucho a nosotros, pero que no son nosotros. A medida que los objetos empiezan a parecerse mucho más, ya se confunden con nosotros mismos. Son simuladores, imitadores y eventualmente personas normales y sanas, y entonces se vuelven fuertemente aceptables. Este rango, en el cual los objetos están muy cerca, perceptualmente, de ser nosotros, pero no tan cerca como para que nos demos cuenta que no somos nosotros, se vuelve un rango de gran rechazo que definimos y se llama el Valle Inquietante. ¿Qué pasa con el concepto del Valle Inquietante en el mundo de la ilustración, de la animación, de los dibujantes? Ahora que se pueden crear personajes perfectos, casi humanos, ¿son conscientes los ilustradores de que pueden lograr el efecto contrario que a la gente no le guste? Estamos con Mariano Eppelbaum, dibujante, ilustrador, que hace poco participó en una película como director de arte y como diseñador de los personajes. Qué película nada menos que metegol. Mariano, ¿vos tenés ese límite? ¿Hasta acá puedo humanizar un personaje, pero si voy más allá, ya la gente va a decir un mes o no me gusta tanto? Sí, siempre cuando uno charla con el director, al dibujar los personajes, tenés como ciertas variantes que tenés que manejar porque, claro, tenés los protagonistas, tenés los villanos, tenés los personajes secundarios. Los protagonistas, en general, tienen que ser más agradables, donde las proporciones sean más amables. Acá me estás dibujando un chico que parece un personaje simpático. ¿Qué elementos de ese nene son los que le agregan simpatía o que hacen que a la gente le guste? Bien, las formas geométricas simples, como en los personajes clásicos de animación, o la repetición de la cantidad de cabezas que podría entrar en un cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos... Son casi tres cabezas. Entonces, hace que tenga la proporción que parezca de un nene chiquito, de un bebé, con una expresión simple. Los ojos también son como círculos. Entonces, esas cuestiones hacen que sea como más agradable. Esos son los conceptos que el cerebro interpreta como rajos jóvenes. Ojos grandes, una cara que ocupa casi toda la cabeza, lo que me decías de las proporciones de tantas cabezas por cuerpo, evolutivamente nos gustan los nenitos, los gatitos, los perritos, tal vez porque hay que cuidarlos más, porque ahí está puesta nuestra fuerza evolutiva, justamente. Pero el desafío que vos tuviste es otro. Tuviste de lidiar con personajes muy diversos para Meteor. Tenías chicos, tenías adultos, tenías ancianos. Tenías algunos que eran los lindos, otros que eran los no tan lindos, algunos que eran los buenos y otros los malos. Y peor aún, tenías muñecos y personajes, si me permitís, de carne y hueso. ¿Cómo hicieron para ir creando la diferencia de cada uno de esos personajes? Había una diferencia amplia entre humanos y jugadores de Meteor. Los jugadores eran muy chiquitos, eran macizos y hubo una búsqueda con el tema de los ojos, puntualmente, buscar que la mirada sea más humana. Al principio los había hecho más separados. Fuimos cambiando esas formas, esas proporciones, acercando un poco más los ojos, dándole un toque más cálido, más humano y finalmente convenció. Pero vos tenés otra vida, donde también dibujás monstruos, dibujás zombies. ¿Qué pensás cuando tenés que dibujar esto para que la gente lo vea y diga esto es desagradable, esto me da miedo? ¿Qué elementos le das para que un cerebro vea eso y diga esto no es de este mundo, esto es zombie? Ahí sí uno se basa en lo realista, en cuanto a ciertas proporciones. Tal vez algo más cadavérico, esa casi idea de acercarlo hacia un esqueleto o ir rompiendo ciertas estructuras sobre la figura humana hace que se vuelva algo más decrépito. Ahora bien, ¿por qué nos producen rechazo las figuras humanas demasiado realistas? Si bien son muy parecidas a un humano real, no lo son exactamente. Tienen ciertos rasgos diferentes. El cerebro ve algo que parece humano, pero que es extraño. Imita, aunque no copia a la perfección. Esto delata que algo no está bien. Este conflicto en el cerebro nos genera una sensación extraña que provoca rechazo. Esto es particularmente notable en las figuras humanas que no se mueven, como las estatuas de cera o estas figuras de silicona de Ron Mueck. Un cuerpo humano que no se mueve nos genera una sensación de enfermedad, casi de morbidez. Especialmente ocurre con la mirada. Una mirada plana, vacía, unos ojos que no ven nos generan una inquietud cercana al miedo. Cuando abrimos los ojos, vemos. Nos hacemos una representación de dónde están las cosas, de si se mueven, de si se están acercando hacia nosotros, de si son grandes, son pequeñas, si tienen color, si son amenazantes, si no lo son. Eso a nosotros nos parece muy sencillo porque abrimos los ojos y parece como que no hacemos nada, pero es un cómputo tremendamente difícil. De hecho, cuando no hay luz en la noche, estamos perdidos esencialmente. Podemos quizá tantear con los brazos y tocar, pero si yo tengo un objetivo lejano, tengo que ir hacia algún lugar y necesito un mapa, una representación de eso, mi cerebro no puede computar eso, no tengo órganos para representar eso. Si tuviésemos, de hecho, algún otro recurso, como por ejemplo pelotas de tenis, podríamos resolver eso. Yo puedo agarrar una pelota y tirarla y ver si rebota. Y viendo el rebote, puedo ver cuánto tiempo tarda en volver. Si tardó mucho, es que ese algo estaba muy lejos. También puedo ver si se está moviendo, porque por ejemplo, si la tiro y vuelve con más velocidad, es que ese objeto se estaba moviendo hacia mí. Puedo ver si es grande, porque la tiro para un lado, para el otro, y si rebota para todos lados, es que es un objeto grande. Es decir, puedo hacerme una suerte de mapa del mundo, tirando cosas y viendo cómo rebotan. Ese cómputo lo hace el cerebro del murciélago, pero obviamente no tirando pelotas, sino tirando sonido. Tirando sonido y estudiando cómo vuelve, estudiando el eco de ese sonido. Y eso lo hace el cerebro del murciélago en una pequeñísima fracción de segundo. Todo ese cómputo tan complejo, todo ese convertir sonido en un mapa, es algo que el cerebro del murciélago es capaz de hacer, y tiene que hacerlo, en una pequeña fracción de segundo, porque el murciélago tiene que tomar la decisión de si moverse, de si alejarse, de si acercarse, de si ir a cazar, de si quizás alejarse de algo que está tratando de cazarlo, en una pequeñísima fracción de segundo. Nosotros utilizamos la luz para hacernos un mapa del mundo. Es decir, los fotones, la luz que llega, rebotada con distintos colores, de distintas distancias, con distintos reflejos, eso llega a los ojos y eso es solo el principio. A partir de ahí, hay toda una cantidad de cálculos que el cerebro hace de manera tremendamente rápida y tremendamente precisa para convertir esa maraña de luz en cosas que tengan significado. Y tan sofisticado es nuestro sistema visual que hoy somos incapaces de construir máquinas que vean. Nosotros podemos hacer cámaras de fotos, cámaras de video, pero no tenemos una cámara inteligente que pueda, a partir de esa imagen, decir, Jorge, estás triste. Reconocer a alguien, que pueden reconocer una intención a otra persona, que pueden reconocer que una persona se está acercando, que pueden reconocer que alguien se está quedando dormido. Eso, que es lo que el cerebro humano hace tan rápido, de manera tan efectiva y tan precisa, es algo que no hemos podido replicar y que el cerebro humano sigue siendo la máquina más efectiva para armar mapas inteligentes del mundo a partir de una imagen visual. Evolucionamos como seres visuales. Mucho, casi todo lo que hacemos, depende de la visión. De hecho, la mayor parte del cerebro sensorial está dedicado a la visión. Y esto hace que el sistema visual sea tan potente que puede reconocer los elementos más importantes de una imagen en apenas una fracción de segundo. Y esto sucede porque el sistema visual no funciona simplemente retratando la realidad sino interpretándola. En otras palabras, vemos con el cerebro. que nos vemos en el caso de un grave, Gracias por ver el video.